El principal propósito de la ley que estamos presentando de este proyecto es una ley de pago soberano local de la Deuda Exterior de la República Argentina. O sea, básicamente a lo que remite como punto central es a una cadena o a un modo de pago local ante las dificultades que nos está presentando el sistema judicial para el cobro en la Plaza de Nueva York. Así que ese es el punto central. No es centralmente un cambio de jurisdicción, menos todavía un cambio de jurisdicción compulsivo sino que básicamente es una modalidad que estamos adoptando para asegurar, tal como lo venimos repitiendo una y otra vez que Argentina pueda seguir cumpliendo con sus compromisos externos. O sea, pueda seguir pagando, cosa que hemos asegurado, pero además en defensa de los intereses de nuestra contraparte, los bonistas, que ellos puedan seguir cobrando porque lo que se ha visto impedido es precisamente el cobro. Argentina va a preservar su reestructuración porque lo que no podemos permitir, porque no lo puede permitir la lógica, el sentido común, es que el 1% más especulativo del sector financiero, no argentino, internacional, ataque a la Argentina mediáticamente, a través del lobby, consolicitada financieramente y en la justicia, y entonces ponga en jaque esto que tan trabajosamente hemos hecho que regularizar, normalizar el desastre que dejó 2001. En esa tarea no vamos a cejar. Entonces es por eso que lo que damos es una alternativa de pago local. No es que llamamos a los bonistas, vengan a la Argentina, nadie se va a tener que tomar un avión. Si esto se instrumenta, hay mecanismos financieros, ustedes saben, hasta las cuentas de luz y gas se pueden pagar por internet. No es que vamos a tener una afluencia de turistas bonistas que vienen a cobrar. Obviamente, lo que estamos diciendo es si el Banco de Nueva York no cambia su actitud y lo hemos intimado para que lo haga, si el juez Griesa no permite el cobro y le hemos pedido que lo haga, ahora hay apelaciones, ni siquiera nuestras, del Citibank, hay apelaciones de los bonistas europeos en el segundo circuito para que permita el cobro. Si todo esto no prospera, nosotros tenemos un vencimiento el 30 de septiembre. Y ese vencimiento, de nuevo, Argentina va a pagar. Argentina no va al default y no puede ir al default porque la buena lógica, la buena economía, la buena contabilidad señala que si uno tiene un vencimiento de 200 millones de dólares en septiembre y tiene en la reserva 29 mil millones de dólares, no hay default. Por definición, por más que se ponga el mejor arquero del mundo, atajar todas las pelotas para que no lleguen al destino. Pero no hay default. Es decir, que nosotros vamos a seguir pagando. Y esta es la forma de seguir honrando los compromisos.